Bueno, señores, no podemos poner el vídeo porque los copyrights de los foques son agresivos, son muy recios, pero yo creo que ya mucha gente lo sabe en las redes, que hay una disputa ahí entre Tolentino y el señor ese famoso de ¿Qué tú quieres? El apartamento, la CRB, mejor conocido como el patrón de Jarabacoa, que tienen ahí una disputa en las redes, ha hecho una serie de denuncias, Ramón Tolentino, el comunicador, en la plataforma de Esto no es Radio, diciendo por los supuestos crímenes, actos vandálicos que ha sido sometido en lo que ha estado implicado este señor, el patrón de Jarabacoa. Lo que ha trascendido y se ha hecho viral es esta discusión entre Tolentino y el patrón de Jarabacoa, donde el patrón de Jarabacoa le dice que sí, yo quiero que tú me invites a tu programa, yo quiero que tú me invites, está cerca de ti, pero es para entrarte a trompar, para entrarte, para darte. Y el señor Tolentino entonces le responde que donde él quiera, que donde él quiera, y entonces va a hacer unas comparaciones fálicas. Eso es lo que hace. Tú tienes una cosita así y yo tengo una anaconda. Esa es la esencia del corte que se ha hecho viral. Tú tienes una cosita así y yo tengo una anaconda. A mí lo que me llama la atención, señores, es el nivel de discusión que se da entre este señor que se ha presentado en muchísimos eventos sociales, muchísimas cosas, como el hijo de Gómez Díaz, que por momentos posee algo, una chanza. Y este hombre que es referente al periodismo dominicano, ahora mismo es referente al periodismo dominicano, yo lo tengo que decir así, porque los jóvenes ven como modelo de éxito y como modelo de información y como fuente de información a Ramón Tolentino. ¿O es así? ¿O estoy equivocado? No, es así. Y el señor entonces dice... No solamente los jóvenes, ¿no? O sea, no, 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 no solamente los jóvenes. No los jóvenes, no, todo el mundo. Todo el mundo. No, y yo lo tengo como una anaconda. Yo creo que ese nivel de lenguaje, ese nivel de manejo tan soberano, creo que es necesario en Ramón Tolentino, que ya ha escalado, ¿no? Está en otro nivel, yo entiendo, porque tiene el favor de la gente, es muy viral, tiene peculiaridades, pero ya él tiene que ir rompiendo ese tipo de cosas. Y yo no, la verdad, no veo necesario que él se maneje de esa manera. Hay que ver la evolución que ha tenido la comunicación periodística en la República Dominicana, porque, aunque no sé el referente en los años 80, en los años 70, habría que invitar a Gabriel Cordero para que nos diga esa parte. Pero uno sí, más o menos de los 90, uno sabía que el referente en la comunicación periodística, uno podría situar a Uchilora, por ejemplo. Y recuerden... En la primera mitad de los 90, sobre todo. Sí. Las décimas, ¿verdad? Y ese tipo de comunicación que utilizaba el señor Uchilora para hacer sus denuncias. Y luego de eso, la evolución vino a Cabada, Roberto Cabada. Ya ahí tú notabas un cambio... Que yo diría que no apostaba mucho más por el efectismo, el espectáculo, que en la denuncia en sí y en la forma, en el arte del periodismo. Pero luego de Roberto Cabada, esa evolución que venía así, porque estamos hablando de Uchilora, Roberto Cabada, Tolentino, ahora. ¿Qué viene después de Tolentino, señores? ¿Qué viene después de Tolentino? ¿Qué viene después de Tolentino? Nada. Y yo incluiría ahí a Álvaro Arbelo, ¿eh? Porque recuerda que Álvaro también tenía lo suyo a nivel de... No, pero... Como comunicador, ¿no? Tenía un personaje bien claro. Sí, no, pero te hablo ya porque como estamos hablando de algo de televisión y... Pero Álvaro es algo totalmente aparte. Pero es un reflejo, señores, de la sociedad. Tolentino tiene una gran influencia. Y yo digo que esa puede ser... La comparativa es válida porque a Uchilora, en ese entonces, en cualquier provincia, cualquier persona que tuviese un problema, pensaba en Uchilora. Y hasta una persona que se había vuelto... Se había vuelto mencionada en un hecho o algo, pedía la intermediación de Uchilora. Igual pasó con Cavada. Con Fred. La gente decía, no, Cavada. Incluso, yo recuerdo que en otros noticieros que estaban interpretando a las personas, a veces, no, porque Cavada. O sea, la gente pensaba en Cavada. Y ahora en Tolentino, tú lo ves en los pueblos, en las provincias. No, porque Tolentino. Yo hago un llamado a Tolentino. O yo me entrego, sí, Tolentino. Bueno, entonces, hay que ver. ¿Sabe lo que yo resaldo desde eso? El tema, obviamente, de la profesionalidad en materia de periodismo, comunicación social en general. Es la ética del trabajo, la ética laboral. Yo no veo, o sea, bueno, la realidad en su momento ha chocado. Miren como, Uchi, aunque es un referente en esos años, en la última etapa para mí, es muy criticable. Quizá por dejadez. Pero usted no podía imaginarse, por ejemplo, a un Uchilora, a un Freddy Verasgoico, en su momento, utilizar ese poder que le daba el reconocimiento nacional a través de su trabajo comunicacional, verdadera redundancia, para remeter en contra de alguien por una situación personal. Yo no me lo imagino. Déjame aprovechar que yo soy comunicador reconocido y respetado y voy a denunciar que tú esto, para que te jodas. Y a diferencia de eso, eso se lo suma a Tolentino, porque yo vi a Tolentino responderle a ese tipo, ¿cómo se llama? Ese individuo. ¿Cómo se llama? Le dicen el patrón de Jaraboa. El de Cerevela, el apartamento. Sí, el de Cerevela, el apartamento. El pana ese, el loco ese. Tolentino, aparte de decir esas cosas que dijo, yo escuché también denunció que supuestamente tenía vínculo con César, que supuestamente también él había engañado a algunas mujeres y empezó a mostrar audios. ¿Mujeres cuáles? Mujeres que supuestamente le había prometido vehículos o apartamentos para tener intimidad con ella. O sea, un intercambio por el tema sexual que ninguno lo tiene razón. O sea, ni él de estafar, pero él no lo estafó con dinero, sino que le prometió una cosa que no le cumplió. Y el intercambio con esa mujer, o con esas mujeres a las cuales él cubrió, fue un intercambio sexual. O sea, eso es contraproducente, no solamente para él y para la mujer, sino para el mismo periodista. Venir a traer como noticia, como acontecimiento. Esto es un estafador porque está engañando a las mujeres ofreciendo el apartamento por sexo. O sea, y la que está dando sexo, dando por un apartamento, ¿de qué sirve? Entonces, usted no puede darle a que esencia a que esa actividad se dignifique a manera tal que usted pueda denunciarla ni que para que le retribuyan si no está en contra de ese tipo de prácticas. Entonces, ahí yo veo una marcada diferencia adicional entre muchas otras, pero en este caso, en específico con el perfil periodístico o del trabajo comunicacional de un individuo como Tolentino para con la sociedad. Es verdad que es muy valiente, es verdad que se atreve a denunciar cosas que muchos no han denunciado, pero le falta eso. Y yo digo, eso es parte o una oportunidad de crecimiento que tienen los profesionales de esta nueva ola que le ha dado un espacio a representar más fehacientemente a la sociedad dominicana. Porque Tolentino ciertamente es una expresión popular de la República Dominicana. El tipo te comunica como la gente ve la situación, como la gente vive la situación. No solamente que él dice lo que está aconteciendo, sino la forma en comunicar, la forma en cómo él lo ve y cómo él siente con relación a lo que él vive denunciando. Es como la gente en la calle, la gente humilde lo ve y lo vive. ¿Me entiende? Y está denunciando la cosa que la gente humilde sufre, que el establishment pasa por alto porque no genera el impulso que necesita el medio. Y como todo es un negocio, las noticias en este país, al igual que en el mundo, se han convertido también en un negocio en lugar del oficio de informar y transparentar el acontecer diario. Bueno, y finalmente, yo me endoso a lo que dices, Mario. Yo no de ningún modo cuestiono personalmente al fenómeno de Tolentino, porque del barrio Bengo, es más, somos de Cristo Rey. Yo lo aplaudo, yo lo apoyo. Yo somos de Cristo Rey y uno lo tiene que apoyar. Pero también uno tiene que decirle que crezca y que este tipo de controversia con este individuo pues no le aporta nada. Suelta esa vaina, Tolentino, y uno lo apoya, claro que sí. ¿Ese tipo? Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerde suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.